Ah, 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 ah Ah, 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 ah Dime tú si me miras a mí, no soy la niña que antes fui me alajé de tu amor Uh, that's right Quiero pensar que se puede cambiar la luna llena por el sol en un eclipse total porque acabó Ay, 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 haría todo porque estuvieras aquí Oh, oh, lo siento Ay, 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 por lo que no tiene el principio Pero por favor, oh, oh, lo siento Ay, 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 ay ¡Gracias!